La isla de Santo Domingo es la primera isla en el mundo que contó con dos países, República Dominicana y Haití. Hace varios millones de años, un canal marino unía las bahías de Neiva y Puerto Príncipe. Al disminuir el nivel del mar aproximadamente un millón de años atrás, formó dos lagos de agua salada que perduran hasta nuestros tiempos, el lago Enriquillo y el lago Azuey. A lo largo de los años, la cuenca hídrica de estos lagos se consideró deficitaria, pues su balance de agua no era equitativo, perdía más agua de la que recibía. Hoy, la historia es diferente. Bueno, aquí nunca se había visto esto. Y vemos que aquí no hay que dar nada ahí ya, más que me han notado la gente. Hemos estado realizando en los últimos dos años diferentes análisis sobre las hipótesis que se han planteado para explicar el crecimiento rápido de la superficie del área del lago Enriquillo y su elevación de su nivel. Desde el 2004 en adelante se ha notado un crecimiento un tanto inusual en el sentido de la velocidad. La velocidad en la que ha ocurrido el crecimiento de los lagos. No existen récords de información previa de la tasa tan rápida de crecimiento. Hay carreteras de hace 20, 30 años que han sido inundadas y obviamente es un crecimiento que en 20, 30 años no se había visto. ¿Qué está pasando en la climatología de la zona que podría o pudiera estar afectando el balance hídrico de la cuenta? Y entonces empezamos viendo, digamos desde el punto final, que sería la producción de agua fresca en la zona o la producción de agua, ya sea de precipitación o en la sierra de los bosques nubosos que rodean el lago. ¿Y qué podría causar un aumento en estas dos variables? La zona es de vital importancia porque esta sierra es gran productora de agua, porque tiene varios ríos que su afluente termina en el lago Enriquillo. Y mucho afluente que cuando llueve, se pierden sus aguas en el lago Enriquillo. Ahora estamos entrando la cláud forest y lo que estamos tratando de hacer es hacer un sensor para que tengamos un temperatura gradiente que se va a subir en altitud. Así que vemos cómo el temperatura y la humidity cambia de la temperatura y la temperatura y la temperatura al lado del lago y al que se va a subir en el lago. Así que vamos a ir de un lugar de agua fresca en un lugar de agua fresca. So right here, we're just marking down where we're going to put our sensors. For example, we're going to put our temperature and humidity sensor there, and we're going to track it. We're going to monitor the conditions every month or so. We'll have somebody come up the trail, go to each station, collect the data straight from it, connect to it, get the data, para volver al labo y analizarlo y analizar los cambios y asociar los cambios en el mar, hacer todo tipo de estudios relacionados con el cambio climático para modelar. Esto podría ser valioso. Así que, básicamente, tenemos datos en el sitio que no está actualmente disponible. Entonces, estudiamos las aguas que rodean la península de Pedernales y un poquito más amplio el Caribe, porque sería un fenómeno un poquito más regional. Empezamos, entonces, manejando esa idea de que lo que está pasando en la Cuenquetequillo es un reflejo local o regional de un fenómeno un poquito más amplio. Han observado que las temperaturas del océano alrededor de la República, o de la española, digamos, presentan algún tipo de aumento, lo que podría ser consistente con el tratamiento global, etc. ¿Es eso suficiente para generar humedad en la zona? Si lo fuese, pues podría reflejarse en otros lugares. En el Caribe no se está reflejando. Por lo tanto, es interesante si es que la cuenca de Enriquillo y Azuey, de alguna forma, pues recoge gran cantidad de humedad que no existía antes. Redujimos, entonces, el área de estudio a no tanto el Caribe completo, sino la zona que aportaría vapor de agua o evaporación en la Cuenca de Enriquillo. Analizamos esas temperaturas del océano. Han ido aumentando en el orden de un grado centígrado en los últimos 30 años, que es considerable, basado en comparándolo con cómo ha cambiado la temperatura superficie del océano en otra parte del mundo o dentro del mismo Caribe. La Cuenca de Enriquillo Todo apunta a encontrar los motivos para que haya una cantidad de producción de agua en la sierra mayor de la que había. Se estima que durante unos tres años y tres meses, o tres años y cuatro meses, estuvieron ingresando al lago proveniente del río Ollaca del Sur entre 15 y 20 metros cúbicos por segundo. Durante todo ese tiempo, estamos hablando de probablemente unos 40 meses. La humedad está aumentando en la zona, lo que en ambas cosas han creado un desbalance hídrico. La entrada por diversas maneras de agua a los lagos, ríos o arroyos, ya sea por precipitación, afluentes subterráneos y su eventual salida por evaporación de las aguas o por salida al mar es lo que se conoce como fluctuación. Generalmente, las fluctuaciones tienen un nivel constante. A la suma total de las fluctuaciones es a lo que llamamos balance hídrico. Hay unas fluctuaciones naturales que ocurren en el lago, ya basado en la temporada lluviosa, en el ciclo anual de precipitación en la isla o en la zona, pero también tienen ciclos de fluctuación más amplios que un año, que están basados en un periodo de cinco años de sequía o un periodo de cinco años de mayor precipitación. Eso hace que los lagos tengan una fluctuación en cuanto al nivel de las aguas y su cobertura superficial. Es posible que estemos viviendo un nuevo ciclo, digamos de cada diez años. Y había una temporada de lluvios y había una temporada de huracanes en la que la frecuencia de huracanes era mayor, alimentaban los acuíferos subterráneos y el lago entonces crecía. A partir del año 2013 en adelante, y particularmente del 2005, empiezan a ocurrir unas fuertes tormentas tropicales. Con la ocurrencia de todos esos fenómenos se altera, obviamente, el balance natural que existe entre la precipitación, el escurrimiento y la evaporación desde el lago. Analizamos datos de precipitación porque es la entrada directa superficial o inclusive que alimenta acuíferos subterráneos al lago. Y analizando datos desde 1973 para la estación climatológica de Barahona, hemos visto que ha habido un aumento cerca del 40% en precipitación en lo que sería la región, de lo que era el antiguo canal marino. Con el aumento de las aguas en el lago Enriquillo, los islotes Barbarita e Islita desaparecieron al final del año 2011. Actualmente, la única isla que queda dentro del lago es la isla Cabrito, que de medir 26.4 kilómetros cuadrados, se ha visto reducida a sólo 18 kilómetros cuadrados. Parte del asunto es que la zona es muy sensitiva ecológicamente. Hay unas islas internas en Enriquillo. Esas islas que se están inundando pueden poder impactar algunas especies nativas que son muy únicas. La idea de que algunas aves han tenido que emigrar a otros espacios como este, especialmente, la especie conocida como Fuenicóptero Rupert, que es el Flamingo o Flamenco. Y tenemos la Jajajaja, que es la Cuchareta. Hoy hayan tenido que emigrar porque debido a que su hábitat realmente ha sido en la actualidad ocupado por el nivel superficial del lago, realmente se le ha hecho un poco difícil para su medio vivente. El lago ha afectado más de 900 familias en toda esta área, desde los ríos Neiva hasta la zona de Jimaní. Por no decir conjuntamente con la parte sur del lago, que es la zona de Duvergé, que también ha afectado bastante. O sea, en toda la zona ha sido igual. Bueno, aquí nunca se había visto esto. Donde tú estás ahora mismo, llegaba el agua hasta esa parte. Y de aquí hasta donde estaba la oa había como 200 metros desde la carretera hasta donde estaba el agua. Y ha subido casi 500 metros hacia arriba. Eso ahí lo cogió el lago riquillo, cogió mucha, mate yuca, piné, plátano, batata, potrero de vaca y todo. Y el lago se llevó, o se retomó, se tomó el 80% de los suelos que eran utilizados en el área de agropecuario. Que ahora haya menos forma para conseguir pescado dentro de él, porque todos los escombros que están ahí no permiten que los pescados se queden allí para la consecución de lo mismo a través de lo que es el naimo. Ustedes, muy pocos dramallos se están tendiendo, porque tampoco la gente por aquí no tiene costumbre de eso, ni tiene condición tampoco para hacerlo. Porque él no tiene yola, a veces pescan en galones, en unos palos amarrados ahí de coco. En fin, que de lo mismo escombros que dejó el lago, de los cocos que secó, se toman cualquier palo de eso y la gente se mete. La naturaleza está cambiando y esto podría ser una manifestación muy local de esos cambios. Y en ese caso, ¿qué se podría hacer para proteger las comunidades que viven alrededor, que han perdido muchísimas tierras y aún el ecosistema? La posible solución al problema del crecimiento del lago puede implicar la construcción de varias estructuras. Por un lado, debemos construir controles hidráulicos en los canales. Posiblemente, pues, sugerir medidas de control de niveles de los lagos. La posibilidad de establecer mecanismos de control de niveles, hay que considerarla muy seriamente. Estudiar el porqué de las causas, porque si no conocemos porqué está creciendo el lago, es difícil plantear soluciones o plantear, ya sean estrategias de mitigación o de adaptación. El lago Enriquillo y el lago Azuey conforman la mayor reserva natural de la isla hispaniola, con una vegetación y fauna tan diversa como excepcional. Estudiar y entender este fenómeno es el primer paso para la protección del ecosistema de la zona, sus habitantes, y también sentará las pautas para el manejo de otras situaciones similares que puedan darse a nivel global. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.